Muchas veces puede ser una complicación llevar el perro de vacaciones, estamos empezando a armar las valijas y estamos pensando qué hacemos con el chicho, qué hacemos con el pichicho. Muchísima gente optó por llevárselo de vacaciones, como decíamos, estuvimos en la playa, estuvimos en la localidad de Ostende, que es una del partido de Pinamar, donde encontramos a muchísima gente que llevó de vacaciones a su perro. Tenemos dos notas, vamos a mostrarte la primera parte, donde la gente nos estuvo contando algunas anécdotas, donde nos estuvo dando algunas recomendaciones también a la hora de llevarte el perro, que tenés que tener en cuenta, vamos a ver. Acá estamos con los dueños de Timoteo, gente que también salga a pasear los perros de vacaciones. ¿De dónde vienen? De acá. Son de acá directamente. Bueno, mucho más fácil entonces para manejarse a la playa. Perfecto, ¿hace cuánto que lo tienen a Timoteo? 6 meses. ¿Qué raza es? Algo de la plaza. ¿Qué lindo, veamos que es un poquito el asesino, esto puede ser o le duele la arena? Sí, la... Tiene un kilómetro, la peonita, la de aquí, la puerta de la mañana, y el bar. Perfecto, entonces, bueno, ya lo que es la playa la conoce ya de memoria. Sí, como chiquito. ¿Se mete al mar? Sí, me encanta. Bueno, y también me imagino que debe ser la atracción de mucha gente que se acerca a acariciar, lo puede ver con él, pero hay algunos que... No quiero decir, no quiero decirles, no quiero decirles, no quiero decirles, no quiero decirles. No quiero decirles, 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 no quiero decirles. saben que son juguetones y no entiendes, son muy buimosos Bueno, mucha gente tiene por ahí una especie de miedo, como vos decías, con respecto a los perros grandes Claro que piensan que son todos muy feroces, bueno, vemos que él es muy mansito No, no, si vimos la semana pasada en el centro, vimos otro más grande que él y más alto el más juguetón todavía porque son muy buimosos Depende de la crianza que tengan, ¿no? No, pero son de por sí, si vos no le enseñás a ser malo Es como el chico, si vos los criás buenos, van a salir buenos y si los criás de que sean malos, van a perder La persona que se acerca enseguida, te va a cuidar muy bien Pero estos no, son de por sí, son los mismos Bueno, por lo menos acá vas a tener que te cuiden Algunos suegros buscan la escopeta o vas a tener el perro para cuidar No, a mí me mandaron a cuidar a él, porque yo soy el suegros ¡Ah, el suegros! ¡Ah, el suegros! ¡Ah, el suegros! ¡Ah, el suegros! Perfecto Bueno, muchísimas gracias ¿De dónde son? De acá en el Pino Mar ¿De Pino Mar? Sí ¿Qué tenemos acá? ¿Qué raza es? Un labrador ¿Labrador chocolate? Dicioso, quiere salir a pasear Bueno, son de acá, ya deben conocer el mar, pero como la de Palma es humana Sí, hace muchos años ya, con suerte tranquilos, descansando ¿Cuántos años tienen? 33 ¿Y la perrita? La perra año y medio ¿Año y medio? ¡Ah! Qué lindo ¿Qué le recomendamos a la gente que saca su perro de vacaciones? Que lo cuide, que lo tenga siempre con correa Y que esté preocupado por ellos porque tienen vida propia y hay que cuidarlos Bueno, acá estamos con Marcelo, otra persona más que eligió, además de su familia, un integrante más a... ¿Qué es? ¿Perro o perra? Perra ¿Una perrita? ¿Cómo se llama? Vilma Vilma, ¿raza? El Cocker cumple dos años en marzo ¿En estos dos años es la primera vez que sale de vacaciones? Con ella sí ¿Y cómo la viene pasando? No, bien, bien porque desde que vino es un integrante más de la familia Está, vemos que la puede tener tranquilamente sin correa Porque es el carácter de ella La familia es toda tranquila Perfecto y de paso tiene como una guardiana acá Sí ¿Vos qué le recomendás a la gente que saca a su perro de vacaciones? Primero que antes de salir de vacaciones piense que el perro si lo deja con quien sea sufre No más que lo deje con algún familiar o en una guardería el perro sufre porque el ámbito de él es el hogar donde comparte los 365 días con la familia Y que no es una complicación el perro Está bien que algunos pueden tener un carácter distinto a esta pero si van a venir a la playa para dejarlo encerrado y venirse solos que no vengan con la mascota Yo pensé eso Perfecto Es por ahí un poquito más complicado porque tenés que buscar casas que acepten animales Pero hay, hay hasta hoteles que aceptan animales Porque ya se hizo tan masivo tener una mascota que lógicamente le tiene que dar otro servicio más al turismo Perfecto ¿A la hora de viajar tiene complicaciones? Nunca tuvo Yo he tenido, hemos tenido otros animales que le da vómito, tiene mareo Pero ella no, ella por lo menos permanentemente cuando viajamos nunca tuvo problemas Y se sienta en el asiento uno más ¡Qué irán! Hasta tiene el morral de cinturón de seguridad Todo por la ley de tránsito que dicen que piden el morral Por la duda lo compramos y vino atada ¡Gracias por ver el video!